a continuación lo legal es lo que vale con enrique herrera silla hola hoy en lo legal es lo que vale voy a conversar sobre un tema muy importante que me han planteado recientemente y es el que tiene que ver con una pregunta básica me dicen es legal que una persona que no sea el propietario de un apartamento o de un local de un inmueble en propiedad horizontal pueda pagar por el propietario el condominio debe aceptar el pago de ese dinero si no es del propietario que lo está pagando el deudor tiene el derecho de negarse a que ese tercero pague en nombre de él el propietario pues la respuesta la tenemos en el artículo mil doscientos ochenta y tres del código civil que establece que sí que una persona un tercero interesado o no puede pagar en beneficio de un deudor en este caso en beneficio del propietario al condominio hay algunas distinciones legales que no tiene sentido que yo las diga quién lo que entre lo que es un tercero interesado y un tercero no interesado pero en este caso la ley no lo distingue y en cualquier caso por supuesto si la persona ocupa el inmueble o tiene una relación jurídica con el inmueble es un ocupante legítimo es decir no es un invasor etcétera etcétera es un familiar del propietario es una persona amiga del propietario pues puede pagar perfectamente el condominio en su nombre y no estaría violándose ninguna norma el condominio debería recibir ese dinero no puede oponerse a recibir ese dinero por supuesto el recibo no puede salir a nombre de la persona que está pagando sino del propietario deudor en este caso la persona que aparece como propietario en el recibo del condominio y el deudor tampoco puede oponerse a que ese tercero pague por él al condominio porque está perjudicando al acreedor si este tercero no si esta persona ajena no le paga al condominio el condominio se perjudica el condominio si quiere recibirle puede recibirle repito no puede negarse hacerlo y el deudor tampoco va a tener el propietario no va a tener ningún perjuicio si ese tercero paga por él porque lo único que va a suceder es que en vez del condominio ser la persona a quien el propietario le debe bueno ahora le deberá a ese tercero que pagó por él hay una excepción y es cuando el condominio y el propietario se ponen de acuerdo y dicen no queremos que más nadie pague la deuda sino el propietario bueno es un negocio que hay entre el condominio y el propietario ahí no puede intervenir ningún tercero es distinto pero tendrían que ponerse de acuerdo los dos el propietario y el condominio en forma escrita para exigir que no se permita el pago de ningún tercero de esos gastos del condominio de no ser así el deudor solitariamente el propietario en solitario no puede negarse a que un tercero pague a nombre de él y el acreedor en este caso el condominio tampoco puede negarse a recibir ese dinero lo establece la doctrina lo establecen las decisiones de los tribunales lo establece el tribunal supremo de justicia y repito si la persona tiene algún tipo de vínculo con el apartamento es decir es un ocupante legítimo tiene alguna relación con un negocio del apartamento es un familiar del propietario ahí hay un interés eso es lo que le puedo decir con relación a la deudas del condominio que puedan ser pagadas por terceros lo cual sí puede suceder en nuestro país recuerda lo para ti enrique herrera silla lo legal es lo que vale quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa escríbenos desde el portal triple w mi condominio puntocom los 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2